Bueno, estamos todavía terminando de procesar nuestros datos, nuestro propio centro de cómputos, de acuerdo a las pocas mesas que nos faltan. El total aquí en Concepción de Uruguay nos da el oficialismo con un resultado cercano al 49%. Estamos hablando de los votos para diputados, para diputados nacionales. Unión por Entre Ríos, es decir, la fuerza para diputados de cabeza Cristina Kremer de Busti, con el 22%, y nosotros en un virtual empate en el tercer lugar con la Unión Cívica Radical, en alrededor del 13% de los votos. Lo cual para nosotros configura un resultado importante, que claramente no nos permite acceder al Congreso de la Nación, pero que está dentro del proceso de crecimiento que nuestra fuerza política está viviendo, para tener una dimensión, si bien los resultados no son mecánicamente trasladables de una elección a otra, pero para tener una dimensión de lo que significa un resultado electoral como este, con esos votos en una elección municipal hubiéramos colocado de sobra dos concejales en el Consejo Deliberante, lo cual muestra la creciente adhesión que expresa el socialismo en el Frente Amagroresista en Concepción del Uruguay, que a nosotros realmente nos da fuerzas para seguir trabajando. No tenemos datos aún de la provincia, esperamos tenerlos en un rato más, entendemos que a partir de las 21 se van a empezar a cargar resultados provisorios en la página oficial de las elecciones, y ahí podremos saber cuál es el panorama de los resultados provinciales, pero estimamos que con un resultado como este, que indudablemente si nos atenemos a lo que fue el resultado de las PASO, suponemos que el resultado de Concepción del Uruguay está entre los mejores de la provincia, claramente no nos daría para acceder a la Diputación Nacional. Es decir, con claridad, si el resultado fuera tal cual el de Concepción del Uruguay, habría chance, pero indudablemente en la provincia no será ese, se caerá un poco el porcentaje, y eso es lo que aún no tenemos ninguna información. Américo, en casi toda esta campaña hubo una fuerte proyección nacional, se habló de 2015, de los próximos referentes, de los próximos candidatos, en los espacios afines, ¿no es cierto?, al FAV y al Partido Socialista a nivel nacional, con los resultados que se han obtenido en el caso de Mendoza con Cobos, en el caso de UNE en la Ciudad de Buenos Aires, y también en Santa Fe con Biner en primer lugar. ¿Qué lectura hacen o cómo pensás que va a ser el camino de acá a 2015? Bueno, faltan dos años para el 2015, seguramente habrá muchos escenarios que se modifiquen, lo que claramente para nosotros, para los socialistas, se ratifica hoy, y digamos, era esperable que así fuera, no es novedad para nosotros, es que la figura de Hermes Biner sigue siendo nuestro principal, nuestro candidato a presidente para 2015, nuestra apuesta para la construcción de una herramienta de transformación social y política en Argentina, y todo indica que el resultado realmente muy contundente obtenido por la lista que encabezaba Hermes Biner en la provincia de Santa Fe, está ratificando ese carácter de presidenciable de nuestro compañero, que es el presidente del Partido Socialista a nivel nacional. Lo demás, cómo se vaya configurando el esquema de posibles frentes o alianzas en función de la ampliación del Frente Amplio Progresista o de cualquier otro acuerdo programático que se pueda impulsar, creo que se irá viendo en este camino en el que nosotros estamos convencidos de que solos no se puede, de que hay que sumar a quienes pensamos parecido, de que hay que acordar metodologías en conjunto y, por supuesto, programas. Tenemos que tener diagnósticos similares y tratamientos similares. Así que seguiremos trabajando seguramente en ese sentido y, bueno, con un renovado compromiso por el buen resultado de Biner en la provincia de Santa Fe. En cuanto al balance de la jornada, ¿los fiscales han trabajado bien, no tienen ningún problema? Nosotros estamos muy satisfechos en cuanto al trabajo de nuestro partido y del Frente Amplio Progresista en Concepción de Uruguay porque nuevamente tuvimos más fiscales que en la elección anterior con un enorme componente de jóvenes que se siguen sumando a nuestra fuerza política y que van adquiriendo experiencia. Y en relación con la jornada en sí, yo creo que fue una jornada muy buena, muy positiva en donde se trabajó bien en las escuelas, la afluencia ciudadana fue muy buena. Incluso en nuestra ciudad se participó como parte del plan piloto para la accesibilidad electoral. Yo tuve la suerte hoy en la Escuela Tucumán, gracias a la gentileza de la directora de discapacidad, de probar el sistema desarrollado por la Universidad de General Sarmiento, si no equivoco, en donde con un pequeño escáner manual la persona no vidente puede decidir con autonomía su voto. Y me parece que son todas cosas positivas que ayudan a seguir mejorando nuestra democracia. Y en nuestro caso en particular, ustedes lo habrán visto acá en la sede del Partido Socialista, la cantidad de jóvenes, de militantes, de fiscales que han vuelto a cada una de sus escuelas con su planilla y que no se van, que están celebrando esta jornada que fue realmente extraordinaria y que para nosotros es muy positiva. Muchas gracias. 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 Gracias.